¿Qué haces aquí? Ay, aquí casual, devolviéndote a tu tigre. Oh, y dato curioso, destruyó mi apartamento y se comió una pantalla plana de una mordida. ¡Qué vergüenza! Ay, mira lo que hiciste, pecas que has enojo. Ah, ¿seguro que este es mi tigre? Según yo era más chico. ¡Vámonos, clase! Ah, por favor, viejo, no me hagas esto. A ver, a ver, a ver, aguanta. ¡Por fa! Hey, ¿cómo te va? Voy a ver si ya está listo mi burrito y al rato vengo a ver cómo vas, ¿ok?